La Revista TV en la cual trabajamos con un formato de preparación estructural para el teatro musical. Esto de la pandemia nos ha hecho prepararnos y agudizar las clases online para ofrecer nuestro servicio artístico y educativo, tanto en plataforma online como en clases presenciales. Hemos logrado dar clases dinámicas y muy eficientes. Es una invitación a que cada uno haga las cosas que lo hace feliz, que se conecte con las cosas postergadas. Y a vos que estás mirando, también te esperamos en el instituto para que te animes a hacer lo que tanto venís postergando y querés hacer, tanto online como presencial.